Me encanta esa actitud, mami, que tú tienes Los ricos que te mueven, estilo diferente tú tienes Tú sabes que me duele Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Esa actitud, me pone mal en la cabeza Esa actitud, te lleva al ego y no regresas Esa actitud Quiero, quiero todo contigo Vamos a hacer algo prohibido Me encanta esa actitud, mami, que tú tienes Los ricos que te mueven Cuando tú me bailas y que se siente Ay, mamita corriente Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Me dicen, papi, esta noche estoy party ¿Por qué no me das una vuelta en el Mancerati? Apago los panties, me dice que es branty Le gusta la gasolina, como dice Bianchi Rosa tan hermosa, muy envidiosa Se la pasa conmigo en la noche re tosa Rosa que rosa, rosa la cosa Con ese buricante se pega y se lo goza Oh, 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 me dijo que se lo hiciera Oh, 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 que viéndolo ya le diera Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Ay, me encanta tu actitud, tu carita linda Tú, me encanta esa actitud que tú tienes Oh, 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 me dijo que se lo hiciera Oh, 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 que bien duro ya le diera Oh, 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 oh Gracias.